Vamos a gritar por nuestros abuelos, ni un despido más, basta en punidad. Ni un despido más, basta en punidad. Estos auxiliares son los que nos cuidan. Estos auxiliares son los que nos cuidan. Estos auxiliares son los que nos cuidan. Vamos a gritar por nuestros abuelos. Vamos a gritar por nuestros abuelos.